Hola amiguitas que creen que ya estoy en mi cuarto, ahorita son como las 3 de la mañana amigas como ven me tocó hoy trabajar un poquito aquí desde casa, entonces bueno pues ya me voy a dormir ya me desmaquillé, estoy en el arte de ponerme que el hidratante, que la cremita y me quería poner una mascarilla y me acordé entonces de las compras que hice hoy en Miniso que les quiero enseñar, son muy poquitas pero la verdad me tienen muy muy contenta, lo primero que les quiero enseñar, yo en verdad no sé a que hora me enamore de estos ositos porque ay amigas me encanta y luego lo peor es que en Miniso esta es una colección yo creo como permanente porque siempre hay cosas nuevas de Weaver Bears y me encantan, les voy a confesar que yo cuando los vi vean son estas figuritas hermosas, yo cuando los vi pensé que eran sellos porque lo tenían en la parte de la papelería entonces yo los tomé y dije no no inventen son sellos, están super super hermosos pero no son figuritas de hecho aquí tienen atrás como para que los puedas pegar, tienen pegotito y me encantaron amigas me los voy a llevar al trabajo para darle un toque kawaii, como si no tuviera tantas cosas en mi trabajo pero no sé, me gustaron muchísimo, se me hicieron super lindos y ustedes, bueno yo les he comentado en otros videos que algo que me encanta de la Kitty Plus son sus rabitos y vean estos rabitos hermosos y logré conseguir a los tres amigas y la verdad que este tipo de cositas se acaban rapidísimo, rapidísimo o sea lo tienes que comprar la verdad en el momento, pero vean que hermosos están verdad que sí, ay no me encantaron y me los tuve que traer después fíjense que hoy me fui a comprar, de hecho fui por eso a Miniso porque me fui a comprar este rizador de pestañas porque, ay amigas, yo me acababa de comprar uno de la marca Bahía Apple, normalmente yo me compro de esa marca pero se los juro que estuve media hora y no pasaba nada con estas pestañitas y fue así como que lo tiré enojada y yo, no puede ser, me falló el día de hoy, entonces como ya no tengo para mañana el trabajo pues dije, fíjense que yo antes me enchinaba mis pestañas con la cuchara pero la verdad siento que sí me quitaba muchas, me las arrancaba entonces bueno, pues opto mejor por uno de estos y hoy fui por eso al trabajo, más bien ayer porque ya son las 3 de la mañana ayer fui a Miniso por esto y bueno, pues vamos a ver, me gustó mucho, siento que está así como elegante, como lindo entonces no sé, ojalá que sí enchine porque si no lo voy a tirar también y fíjense que ahorita por eso me estaba acordando bueno, porque este, me compré estas 3 mascarillas que me han encantado muchísimo y estas la verdad se acaban rapidísimo yo ya la había probado, la compré hace tiempo, me gustó esta fíjense que es para piel grasa, cuesta 19 pesos dice que es un tratamiento para el acné, que va a minimizar poros que te va a dar un cutis fresco y suave entonces bueno, me ha gustado mucho trae demasiado, demasiado, demasiado producto amigas de hecho cuando tú sacas la mascarilla viene súper humedad y en la bolsita se queda mucho producto entonces yo la verdad la llego a utilizar hasta 3 veces y me gusta muchísimo entonces hoy que fui por el rizador, vi que había me traje 3 amigas dije no, de una vez me llevo para el mes para poder estarlas usando en el transcurso del mes y bueno, pues me gustó mucho estas fueron mis mini compritas en Minizon y vamos a ver que más me compro ¡Suscríbete al canal!